Lástima que esto no se puede tirar como el martillo de Thor para tirárselo allá hasta San Pedro. Tiene derecho mientras vemos imágenes de lo que sucedió en primera instancia en el progreso con ese 1x1 frente al Juticalpa. Allí parecía que se podía definir todo, yo lo había remarcado, creía que iba a haber un ganador, no lo hubo. Al final un empate 1x1, que esto más la derrota del Real de Minas, Gerson Vásquez, y obviamente lo que sucedió con el VIDE en Tegucigalpa nos hace ir a una triangular, que mañana la Liga Nacional sorteará, definirá hora, fecha, estadios y todo lo que necesitamos saber para ya conocer ese camino que van a llevar los tres equipos, tanto como el Real de Minas, el Juticalpa y el Honduras. Ahí este Juticalpa que de entrada se los digo, salió agresivo, buscó, hizo el 1x0 gracias a este muy buen gol de Ovidio Lanza, pero que al final el Honduras Progreso pudo recuperarlo y terminaron empatados. Sin duda alguna, fue un partido que, bueno, hasta este gol dio vídeo, Juticalpa era amplio favorito, dominó la primera parte sobre todo el partido y creo que pudo haberse ido ganando no por un gol, lastimosamente. Por ejemplo, aquí vemos esta jugada, debió haber terminado el gol. Ahí la cancha tuvo su participación y hoy por eso estamos hablando de una triangular. Aquí vemos el gol que a los dos minutos, iniciando el segundo tiempo, Erick Peña, que se ha convertido en el héroe de este equipo, anota este gol que significa, para Honduras Progreso, seguir en esta liguillana. Así es. Georgina Hernández, siempre le apuntaste al empate allá en el Progreso. Porque tenés todavía 45 minutos restantes para ir viendo cómo se desenvuelven los partidos paralelos. Estos dos equipos mostraron un nivel, no había sido el regular, bueno, a excepción de Juticalpa, que sí, Juticalpa había mostrado algo por ahí, pero no lograba nunca ganar, no lograba concretar. Pero yo me imaginé que esto iba a suceder. Si te fijabas, al final los cambios son un tanto para retener el resultado y el comentario igual se daba. Este es el momento de decisión. Te quedas viendo con tu rival y es, estamos luchando a muerte. Porque si me hicieron hasta como el minuto 65, 70. Pero ya en un punto que te quedas viendo con cara de, si yo te perdono y vos me perdonás, vivimos ambos. Yo creo que estos jugadores se exigieron y lograron hacer buen fútbol. Me gustó, yo creo que la mayor atención en esta jornada estuvo en ese partido. A mí me gustó el partido. Al final, pues, estos equipos se resisten a esclarecer cuál va a ser el descendido. Recordemos, desde el año pasado, muchos le poníamos la ficha a este Real de Minas. Después, jornada a jornada, hemos venido cambiando opiniones. Realmente no se sabe qué va a pasar. De repente, pues, tenemos que irnos a la moneda, ¿verdad? Porque ahora es un partido cada uno. A ver si, quién es el que al final se queda con ese trantil, ese descenso. Sí, también. El Olimpia tiene un prestigio que cuidar y un 3 a 0 ante la pedagógica. No, es que la semifinal es la para jugar. Y un prestigio con la UPN porque no es primera vez que le gana. Y si Olimpia es campeón a los equipos. Lo mismo que usted me preguntaba el otro día, hace poco. Y si es campeón en el Olimpia, ¿quién se va a acordar del 3 a 0? No, 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 pero no es la primera vez que lo haces ver mal. Hoy no es campeón. Hoy no es campeón, pero ya era líder. Y perdió 3 a 0. Entonces, yo voy a decirlo, ya yéndonos nuevamente a la pedagógica, es este equipo, es favorito. Es atrevido a decirlo, pero hay que decirlo. Es favorito entre Real España. Por cómo llega, pero no solo eso, porque en la historia inmediata, el España no puede contra la pedagógica. El mínimo, ni el mínimo que tienen. Porque había iniciado muy bien este equipo de Carlos Restrepo. Víamos en el Real España, un equipo con potencial que se fue cayendo poco a poco y que hoy por hoy, de acuerdo en esta llave, y lo vuelvo a decir, tiemblan los aurinegros. Porque los lobos los pueden dejar fuera. Tienen que hacer un gran esfuerzo para no quedarse fuera en esta llave. Fíjense que lo de Victoria Bernal, a mí me dijeron que agarró una moto en las afueras del estadio, le encendió y... Impresionante. Eso es impresionante. Antes de cerrar el tema, Alía, ¿le gustaría ver ese gol? Es que ese, ese gol, ese gol del Motavua Vida. Parecía Rolando Palacio en algún momento. El otro día... Casi igualó el tiempo de Rolando Palacio en 100 metros. Corriendo 97 metros en 10 y... Salvando la lista. 10 puntos y algo. No, eso no hay distancia. No, espectacular. El correo y... Miren, 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 se subió a la moto. Le metió... Hay quinta, tiene quinta la moto, Eric. Tiene quinta. Le metió quinta, le pegó horrible y Eddie Hernández terminó notando. Antes me gustaría escucharlos, tanto a Georgina y a usted, la misma pregunta que les hacía antes de la pausa a Mario y a Luis. Luis, triangular, tres equipos, de los obviamente menos regulares en toda la campaña, a matarse por quedarse en primera. El contrario a Luis y a Mario, que huyeron a la posibilidad de mojarse, yo sí creo y sigo viendo como favorito a descender al Honduras Progreso. Vi este partido, realmente fue casi que milagroso, hubo un error en el gol de Honduras Progreso que le permitió empatar. De otra forma difícilmente lo hubiese hecho, entonces creo que Honduras Progreso es favorito a descender. Lógicamente va... Son tres equipos que cualquiera que desciende, yo creo que ha hecho méritos para descender. Quiera de los tres que desciende, incluido Vida, que se salvó de milagro, da igual que... Georgina Hernández. Sí, creo que también Juticalpa y Real de Minas tienen argumentos para hacer buenos partidos a estos rivales. Tienen por ahí buen fútbol, se les da el gol y si lo comparamos con Honduras Progreso, pues no. Así que me parece que Honduras Progreso se va a segundo.